Yo te enamoré de mí, yo te enamoré de mí Porque yo soy de la calle y no quiero ir a nadie aquí Que me eche tú por mí, no quiero a mí Por eso tu belleza no es para mí, es que yo quiero un señor Que te enamoré de mí, soy callejero y adorártelo a dos Yo soy de la calle y mi tiempo es sereno Que no pueda dejar que mi amor por ti crece Yo soy de la calle y algún día no regrese Porque soy de la calle, no te puedo querer Y aunque te quiera y te adoró, oye mamá si nada más no merece Porque soy de la calle, no te puedo querer Y es que me hice creer que me la cabe y en mi piel no me olvides Porque soy de la calle, no te puedo querer Roja, pero si siempre yo seré mujer, tienes que comprender Porque soy de la calle, no te puedo querer Pero no, no, no se va a poder, así mismo tiene que ser Porque soy de la calle, no te puedo querer Y aunque nunca te invito a mi ser, pero yo te quiero Y tú eres un belleza y un río, mami Y tú eres un belleza y un río, mami Y tú eres un belleza y un granito ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde puedo querer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!